Hola a todos y bienvenidos a la Chorriaventuras de BlackCode. Continuamos con el Capítulo 7 de The Leading Tombow. A ver, ¿dónde hay aquí un...? Aquí, justo aquí. Perfecto. No me tengo que ir muy lejos. Pero esto... ¿Esto es un traje en BQ? ¿Esto es un traje en BQ? Aquí hay gente... Hay científicos. Bueno, hay científicos. Hay gente protegida. Sigo sin saber para qué sirve esa estatua. Pero bueno, me faltan bastantes correrías porque... Me falta un peso por ahí. ¡Ey! ¿A ti no te había visto? No, no. 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 Vamos a seguir acá. ¿Que sí? No. 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 No puedo... ¿Pero qué? No puedo... No puedo... ¿Quién te hace fuf? ¿Quién te hace fuf? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Por qué suena algo? Vale, eso es malo. Gracias. 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 Ops. Gracias. 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 姐姐姐姐姐姐姐姐 Od生了 if they have gone走市劣度 this raining. 辛苦 ¿rate? Hot tarde了. Godita Buriałem. CHANED A girlfriend. I didn't know how people did these designs. They were honest, they died. You could never make them with the lies and even after them. It was in your body. Do you know them? Now how people can save them. Dauught. Dau六 and forty. ¿Qué es lo que se llama? Dime unas gafas mágicas de estas, de los gafas fantasmas. Si no, 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 si... Pero salvaremos a nuestra hermana. ¿O no? A lo mejor nos lo tomamos y nuestra hermana muere igual. Bueno, este zumo proteico nos va a dar grandes cosillas. Ah, no es un zumo. Es una perla de sabiduría. No, no, no. ¡Gracias! Seguimos a la verdadera hermana. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Toma, ya, ahora tenemos poderes. 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 Toma, ya, ahora. ¿P began? No empezamos a la minería. Toma, ya, ahora tenemos poderos y viajes que lleguen. Toma. Y estamos aquí abajo, lo cual es bueno porque tenemos la joya esta. Abuelo, me he drogado. A ver que le falta es a este. Toma, tu gema. Y déjame un hueco libre de espacio. Sí, efectivamente, las sorpresas. Hey, mira. No, no, este es el de antes, este es el de serpientes, este y hamburguesa. Me he equivocado de escaleras. Sí, 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 me he equivocado de escaleras. Estas son las que están encima del muerto, que son las de siempre. Y estas son las nuevas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? Así que aquí hay un fantasma, muy bien. ¿Dónde estás Fantasmico? Fantasmico, ¿dónde estás? Los murales están guays, me molan. ¿Pero queríais dejar de llorar? No tengo nada que poner aquí. Y no hay nada. No hay nada, literalmente no hay nada. Pues no parece que estés llorando. Así te lo digo. Y así te lo estoy contando. ¿Pero está donde la madre? Parecer a madre. A lo mejor necesito la foto. Oh, escaleras. Ah, ya, estas escaleras. Ah, que estamos aquí. Así que esta puerta es la que da allí. Muy bien. ¿Qué pasa? Y necesito cosas que aún no tengo. No sé, creo que esta es la acción más inútil que he hecho todavía. Escaleras que llegan a algún sitio que no me da nada. Oh... ¿Esto estaba aquí desde el principio o no? Tanto si sí como si no, ya sabemos hacia dónde ir. Dirijamos nuestros pinreles de forma rauda al nuevo destino. Hacia Pinrelonia. Hacia Pinrelonia. Vale, un objeto. Esto no sé... Ah sí, sí se puede leer. Los ocho diagramas. Espero que no sea un puzzle. Señora, señora. No incordie. No incordie que tengo muchas balas. No se va a levantar. ¿Vale? Si. No se va a levantar. 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 corresponde a cada símbolo. ¡Ginseng! ¿Para qué queremos ginseng? ¡Ginseng! El ginseng con qué se combinaría. Así que el ginseng en teoría aumenta mi salud máxima, en teoría. Pues sí. Sí lo hace, sí. No mucho, no mucho, pero sí lo hace. Y vamos a dejarlo aquí por hoy. Esto ha sido Achor y Aventuras de Black Code y esto ha sido Lady in Tomb, capítulo 7. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Ginseng! ¡Ginseng! ¡Ginseng!